Algunos años han pasado ya Y mi corazón no deja de llorar Por tu ausencia, por tu ausencia Y no comprendo yo Por qué te llevo Dios Y te quito de mí También te quiero yo Sin ser tu creador Cantiste para mí Yo le canto de corazón Yo le canto con mi voz Yo le canto de corazón Yo le canto con mi voz E se me falta la voz Yo le canto con las manos Yo si me faltan las manos Yo si me faltan las manos Yo si me falta el corazón Es que en el cielo estamos los dos Lamentándose están ya las cuerdas de aquella guitarra Que tú con tus manos tocabas Y yo la escuchaba Y aquel pajarillo escondido cantaba y cantaba Mientras yo soñadora como siempre en la ventana miraba El Señor ha querido que vivas con él en el cielo Y yo como siempre me quedo cantando y llorando El destino ha querido que vivas con él en el cielo El destino ha querido tenerlos a los dos separados Yo le canto de corazón Yo si me faltan las manos 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 Es que en el cielo estamos los dos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú El resto de este amor que nos quedó Muy lejos he olvidado para ti Viviendo en el pasado aún estoy Aunque todo ya cambió Sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor piensas en mí Ten presente al recordar que nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé Cuántas veces yo pensé volver Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Y decir que de mi amor no cambió Si alguna vez mi amor no cambió Si alguna vez mi amor piensas en mí Ten presente al recordar que nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo Cuántas veces yo pensé volver Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú Y decir que de mi amor no cambió Y decir que de mi amor no cambió Y decir que de mi amor no cambió Y decir que de mi amor no cambió